¡Suscríbete! 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 ¡Esmael, Ismael, Ismael! ¡Hasta bajo , hasta abajo! ¡Hasta bajo Caballo! ¡Hasta bajo Caballo! ¡ hani, steddy go! ¿Quién no esMS partic talento? ¿ y ahora podemos venir al segmento del grupo? ¿Ustedes saben quiénes saben? ¿¿Quiénes saben chicas? ¿Quieren seguir? el grupo el otro vocalista Cristian vocalista y ponese vocalista vamos Cristian Cristian al centro de la pista vamos Cristian como no puedo faltar ahora el animador el más grosso le dicen la batidora a fila ustedes saben amigos ahí está la batidora 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 basta, basta está abusando de todos los chicos dejá para las chicas usted está grabando el video después va a estar en Youtube para que pasa a ustedes lo suben Acá hay que patear conciente Acá ¿Y qué podemos decir? Felicinio 4 Ya grabamos el cuarto ¿O no? Este será ¿O no? Y ahora para esa Le vamos a dedicar Solo para esa Para esa que está de cumple Un aplauso para esa que está de cumple